Y no lo entiendo después de tanto tiempo, y no lo entiendo por qué estamos fingiendo, y no lo entiendo por qué estamos mintiendo, y no lo entiendo si morimos por menos, y no lo entiendo después de tanto tiempo. La primera noticia va sobre John C, que hace poco mientras estaba dando un show en Santa Fe, sufrió lo mismo que Duki en Neuquén. Le lanzaron un objeto, esta vez fue hielo y afortunadamente no salió nadie lastimado. Hubo ahí un chabón que me tiró un hielo y te juro que yo lo vi ahí en el aire y lo agarré épicamente, ¡pum! Nada, menos mal de que no le pegó a nadie, de que pude agarrarlo ahí, y continuaba con el show por la gente que estaba ahí cebada, tipo que hice, continuaba el show por la gente que estaba ahí bien cebada, pero nada, no está para nada, pego la brava, aprendelo. Me mata cómo es que John C queda emocionado porque agarró el hielo de una manera épica, y realmente fue así. De hecho, justo cuando se escucha la variación de Bobby, John C vuelve a la base y todo explota. A pesar de eso, qué mal pedo que la gente tome ese tipo de actitudes durante un show. Así ya nadie querrá tocar en esos lugares. Lit Kila después de anunciar que se viene Te Sigo en colaboración con Randy para este primero de marzo, también anunció que estará colaborando en un tema llamado Flow Miami con Yejo y sale este 2802. Y Sia mostró que Calor Remix ya está terminado y ahora solo falta ajustar detalles para su fecha de lanzamiento. Kido Toto se encuentra trabajando junto a Big Soto, así que posiblemente veamos algún tema entre ellos dos. Kit Keo se tiene algo entre manos y recién el día de ayer comenzó a mostrar los detalles. La verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que tenga preparado. O sea, lo único que mostró fueron unas escenas así todas chingonas con autos y toda la onda. Puso meta de 50 mil comentarios en una publicación o 50 mil followers en la cuenta de Instagram de RockportTV. Así que aquí en los comentarios quisiera que me dejen sus teorías para este nuevo material de Keo. ¡Suscríbete al canal! Keo también por medio de Twitter comunicó que está pensando en crear una serie de animación donde él será el protagonista. Es eso, no sabemos nada más, pero son las ideas de Keo. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video. Suscríbete y activa las notificaciones del canal para que no te pierdas nada de lo que pase en la escena argentina. Si eres artista y buscas publicidad para tu tema o marca, aquí en la descripción podrás encontrar mis medios de contacto para que puedas solicitar información al respecto.